Voy a leer poemas de mi libro El alfil rojo Inundo Inundo a los demonios Y esparzo hacia los ángulos De la destrucción El sufrimiento Proyecto En la penumbra Un remolino Brisas La brisa del alba Me aconseja y excita Gira o cesa Soberana Me rige La brisa nocturna Agazapadas Agazapadas en un profundísimo doblez Escarban sombras entretejidas La luna Se descascara en la claridad Al tiempo que amanecen cuerpos Con escombros La abone ol Minnellate Portugal Me reconexd